¿Qué te parece si nos vemos hoy? Y hacemos el plan de siempre Si tú me invitas a una aventura voy Pa' ver qué tal se siente Si tú me pides que te siga, te sigo Si tú no tienes cama yo te la consigo Será mejor que tú me escribas al privado Pero hoy te quedas a mi lado Y rompemos las ventanas Tumbamos las paredes Me gusta esto Ay, 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 me voy Rompemos las ventanas Tumbamos las paredes Me gusta esto Ay, 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 me voy Me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Me voy pa' donde diga el destino Me voy pa' donde diga el destino Si tú me pides que te siga, te sigo Si tú no tienes cama yo te la consigo Será mejor que tú me escribas al privado Pero hoy te quedas a mi lado Y rompemos las paredes Y rompemos las ventanas Tumbamos las paredes Me gusta esto Ay, 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 me voy Rompemos las ventanas Tumbamos las paredes Me gusta esto Ay, 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 me voy Me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Y me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Callao 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 Ana cariña Certainly Callao 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 Da internet Callao Duak ,